La presidenta de la Defensoría del Consumidor aseguró que están dando acompañamiento permanente a la Dirección Nacional de Medicamentos en el proceso de ajuste de precios. De momento habla de irregularidades. El proceso de ajuste de precios de los medicamentos marcha positivamente, de acuerdo a la presidenta de la Defensoría del Consumidor. Según la funcionaria, será hasta el 3 de abril cuando se inicien inspecciones magistrautivas. Que hay un importante número de cadenas de farmacias que ya han ajustado precios a lo que manda el reglamento de precios de la Dirección Nacional de Medicamentos. Y estamos monitoreando cómo se están ajustando esos precios en el tema de las farmacias. El procedimiento sancionatorio que manda la ley le corresponde a la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces serán ellos los que dispondrán de la, digamos, en qué momento y el procedimiento y todos los mecanismos para el procedimiento sancionatorio. En el caso de los medicamentos, la Defensoría únicamente tiene la potestad por ley de verificar el precio máximo de venta al público en las farmacias. Por otra parte, y sin brindar detalles, Jansi Urbina adelantó que la próxima semana iniciarán las jornadas de inspecciones previas a las vacaciones de Semana Santa en lugares turísticos y comercios. La Defensoría del Consumidor permanentemente mantiene una Defensoría veraniega. Cada temporada vacacional tiene sus particularidades y estamos preparando ya nuestro plan de actuación. Está planificado de entrar a partir de la próxima semana. La funcionaria participó este lunes en una capacitación impartida a dueños y administradores de ventas de comida en materia de buenas prácticas de manufactura de alimentos y técnicas sanitarias. Para Teleprensa, Canal 33, Marcela Madrid.